Número 49 Bueno, aquí cambié el tipo de letra El medio se descubrió en 1801 Es un metal blanco dúctil y blanco brillante Se torna azulado Con una exposición por prolongada al aire El niobio se usa en varillas de suelo de buraco, arco y en sistemas lanzadas estructuradas Estructura de aeronaves Utilizan para viajes espaciales Sus propiedades superconductoras Han ayudado a la fabricación de imanes Se detienen en su superconductoria la presencia del campo monético Número 41 Es un metal blanco plateado muy duro Aunque más hablando y más duro Se usa como gentes de aeración Los aceros de enfriados Y templados Se llama duro y fuerte Se oxida con temperaturas elevadas Se utilizan hornos para trabajar vidrio que se calientan eléctricamente y hieren todos anticrisoles en aplicación de energía solar Se alimenta trazas venciales para la utilización del nitrógeno y otros procesos metabólicos La letra MO número 42 No se descubrió en 1977, fue el primer elemento en fabricarse de manera artificial Es un metal green plateado, se les bruto necesariamente cuando se expone al aire húmedo Son parecidas a las del renio Se disuelven en ácido nítrico, agua rígida, ácido sulfírico, concentrado No se disuelve en ácido clorhídrico Se utiliza como un inhibidor de corrosión en el acero Y es un superpuntor temperaturas iguales inferiores a 11 grados Letra TC Número 43 Rutenio Una parte del grupo platino se encuentran naturalmente junto a otros miembros del grupo Es un metal duro, blando, blanco con cuatro modificaciones cristalinas Es un endurecedor eficaz para el platino y el panadio Se utiliza como frecuencia de alteraciones ¿Aleaciones con esto? Se ha descrito que la nación rutenio-morideno es superconductor de temperatura de 10,6 grados Se han encontrado compuestos rutenio-8 estados de oxidación y otros compuestos similares Letra RU Número 44 5 Rodio Es de color blanco, plateado y combina lentamente sesquiosido Se calienta expuesto al aire y se vuelve a convertirse en el elemento de temperatura más alto Es sanamente refretante, duro, resistente Que luego se utiliza para hornos, elementos ternos, paredes, aisladores, bujías Bueno También se utiliza como catalizador En instrumentos ópticos Así como para joyería y decoración Letra R.H. Número 45 Para ello El pueblo de Dios Se encuentra virtualmente con otros metales de grupo Platino Es un metal blanco, plateado, que no se lustra Cuando se pone el aire blando, dúctil, cuando está recocido en su resistencia Puede utilizarse como catalizador para el proceso de hidrogenación y deshidrogenación Se usa para joyería y se puede formar una hoja de paladio El metal de paladio se usa en la odontología El metal de paladio se utiliza para la odontología La fabricación de reloj, instrumentos quirúrgicos y contraléticos Letra P.D. Número 46 La plata es La plata pura, es el color blando brillante Es un poco más duro que el oro Es maleable, es útil Con una gran conductividad En la ética térmica La plata es estable Contacto con el aire puro y el amo Se deslustra cuando se expone el ozono Al acido de su pílpico O el aire de su puro Su sopaño de joyería Cubertería La plata de malo La plata es importante Fotografía Relaciones dentales Relaciones de soldadura y soldadura fuerte Su letra Sají Número 47 Cáñamo Es un metal blando de color blanco azulado Que se puede cortarse fácilmente y es parecido al círculo En cuanto a su propiedad es Un componente de la acción es más bajo Punto a fusión Y se utiliza en galvanizados Laburas, cerdas, banderas de fuerza, electromotriz, baterías Sus componentes son tóxicos Puedes poner los trabajadores a situaciones peligrosas A, no me olvido C de la letra Y letra Número 48 Indio Indio Es un subproducto Y es refinado del zinc Y se puede encontrar Nina de hierro plomo Cobre y su metal de bloque P Y es blando Un color blanco plateado Con lustre brillante Indio Que moja el vidrio Y produce ruido agudo O no se doble Es esencial para la tecnología moderna Especialmente la industria semiconductoria Letra Número 49 Estaño El estaño se encuentra principalmente en una de casi terita Y se obtiene mediante el proceso de mena con carbón Es ordinario Es un metal Valeable de color blanco plateado Con cierto grado de utilidad Y altamente cristalino Tiene Tiene En español Tiene buena Pulibilidad Pulibilidad Y se Usa Un Res Vestimiento Para evitar Corrosión En otros metales Su 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 número es 50 Mi letra es SN Voy a dejar hasta aquí Bueno Voy a seguir otro poquito Antimonio Antimonio no es un buen conductor del calor y de electricidad Sus compuestos son tóxicos Se utiliza para fabricar el detector y el infrarrojo Dados Aumenta la dureza del plomo Y la mitad de antimonio Disponible Su letra es SB Y el número es 51 Telurjo Y su metal natural Pero la mayor parte del tiempo se encuentra como teluro de oro Hay de una naturaleza que ponen ocho estos topos Pero se conocen otros 30 estos botificales Y Y Y Y Y Y